Durante la presenta temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Huaxinco activó un plan operativo de prevención para evitar inundaciones. El alcalde, Alfredo Valencia Muñoz, detalló que Protección Civil inició con recorridos de verificación en zonas consideradas como vulnerables. Ya el coronel de Protección Civil ha hecho un recorrido en el municipio para que en todas las alcantarillas, junto con la Comisión de Agua Portaria y Alcantarillado, desasolven los pozos de visita, retiren basura de desechos sólidos en las alcantarillas y que se ha hecho un plan operativo de prevención para evitar inundaciones. Con apoyo de instancias estatales como la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y la Coordinación Estatal de Protección Civil, aplicarán jornadas de desasolve en ríos y canales de agua. En la parte de la presa de aquí del municipio, hay en el boulevard La Presa, hay un afluente de un canal que corre el agua y ese afluente concentra varias aguas que bajan del municipio, del centro y de varios puntos. Es la parte que en años anteriores se nos bordó, pero ya ahorita estamos tomando las medidas precautivas para que no suceda esto. En esta temporada invita a la población de Huaxinco, evite arrojar basura a las calles, ya que es el principal factor de riesgo que generan inundaciones. Ahora, Noticias Belén Rodríguez.